Los hay grandes, pequeños, clásicos, modernos, pero todos ellos simbolizan una sola cosa, la victoria. Muchos llaman la atención y para eso, los diseñadores han tenido que darle a la cabeza o no. Todo para destacar de entre los cientos de trofeos que se entregan al año. Los clasificamos por categorías y destacamos los que tienen forma de animales. Hemos visto una iguana, que es la que se consigue en el Macayoba de México, una ostra con perla y todo que se lleva el vencedor del comercial Banca Tarmasters, un águila que parece estar en llamas en el Abu Dhabi HSBC o incluso un leopardo, el del Alfred Dunhill Championship. La razón de este molde es que dicho animal vive a escasos kilómetros del sudafricano campo de golf Leopard Creek. Y hablando de felinos, un tigre, aunque este de escayola, el que regalaban en el Tiger Woods Foundation. Otra categoría llamativa son aquellas que parecen urnas funerarias, de todo tipo, de diferentes tamaños y colores, azul, amarillo, negro... En la sección de inclasificables tenemos este sable de oro con piedras preciosas que hay que tener alejado de personas con malas intenciones, al igual que el trofeo del Job Open por razones obvias. Lo que tiene Jani Seng entre sus manos es un trofeo peculiar. Una ensaladera flambeada es lo que mejor puede definirlo. Y de nuevo Seng, especialista en recoger trofeos indefinibles, pone buena cara cuando le dan esto. Al menos ganó el torneo. Aquí tenemos la categoría de trofeos con forma de estalactitas. Tenemos su máximo exponente en el trofeo de la PGA que casi destroza el año pasado Keegan Bradley. Y por supuesto en el del Johnny Walker, aunque el diseñador añadió un detalle muy cool que además va con la marca, una bola de cristal con whisky en su interior. Como el golf es un deporte tan natural, es normal que en sus trofeos haya algún detalle verde. Y aquí están. Esta bonita hoja suelta del Volvo Golf Championship o los cinco alcornoques de plata que simbolizan el campo de Valderrama. En el trofeo del Honda del LPGA se ve una pelota de la que nace un brote verde. Este trofeo de la PGA, aunque no lo parezca, representa unas montañas nevadas. Y se entrega al vencedor del Renault Tahoe Open de Nevada, que si no. Sobre pelotas va a la siguiente categoría. Tratándose de un deporte en el que se juega con una, es normal que se encuentren en los moldes de los diseñadores. Incluso muchos de ellos hacen un paralelismo con la tierra. De lo que se trata es de llamar la atención. Y los jugadores con lo que se quedan es con la alegría de ganar y claro está con la recompensa económica y millonaria. Será por eso que todos reaccionan parecido y besan a su trofeo independientemente del tamaño, forma o color.